Hamlet Almaguer va a Canal Conservador a debatir con dos magistradas para resolver quién está violando a la Constitución, la Presidenta de México o la jueza federal Nancy Suárez. Corre video. Yo quisiera preguntarles a ustedes como juzgadoras, como magistradas, ¿pueden ordenarle algo a un presidente o a una presidenta y por qué, magistrada? Gracias. Bueno, no solo se puede, se ha hecho siempre. A ver, el artículo 80 de la Constitución dice que el poder ejecutivo se deposita en la presidencia, en el presidente o la presidenta de la República. Y el artículo 94 de la propia Constitución dice que el poder judicial se deposita, entre otros, pues la Suprema Corte, etc., en los jueces y juezas de distrito. Es decir, un juez de distrito, escuché que la exsecretaria de Gobernación decía cómo una jueza le puede ordenar algo a la presidenta, porque tiene la misma categoría constitucional. Es igual de titular de uno de los tres poderes de la Unión, la presidenta de la República, que una jueza de distrito. ¿Puede una jueza, una magistrada, ordenarle a algún presidente o presidenta? Como dice el maestro Elisur Arteaga Nava, brillante constitucionalista, depende. Y en este caso, en concreto, lo que está intentando la jueza de distrito es suspender la Constitución y sus efectos. El Diario Oficial de la Federación, pues no es otra cosa que el mecanismo para hacer pública la reforma constitucional, que ya es texto constitucional. Lo que está ordenando es arrancarle una página a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ese sentido, pues por supuesto que no puede dar una instrucción de ese nivel a la presidenta constitucional del país, quien juró guardar y hacer guardar la Constitución, y es lo que está haciendo porque este ya es texto constitucional. No se puede enjuiciar a la Constitución, no se puede suspender la Constitución, y no se puede dar esta determinación. Vamos a suponer que la jueza Nancy Juárez se extralimitó, o vamos a suponer que ustedes en alguna resolución se extralimitan. Entiendo que hay estos mecanismos que se llaman de autocorrección, que tienen las instituciones, particularmente instituciones democráticas. ¿Las pueden corregir? ¿O alguien puede corregirlos? ¿Hay un juez o jueza superior a ustedes, o a la jueza que puede corregir esto? Sí, aquí lo que hay que dejar claro es que la propia ley regula recursos para inconformarse contra las decisiones jurisdiccionales. No es en un púlpito, no es en una mañanera, donde podemos cuestionar las decisiones jurisdiccionales, si no estamos de acuerdo con la decisión cualquiera de un juez o una jueza, existe todo un sistema de recursos, precisamente en aras de que se revisen esas decisiones concretas. Yo te pregunto lo mismo, o sea, si se pasó la jueza Nancy Juárez, ¿no tendría que ser otra jueza o otro juez superior en la institución la que hiciera o el que hiciera la autocorrección? ¿Por qué tiene que salir Monreal? ¿Por qué tiene que salir la presidenta? ¿Por qué tienen que salir los miembros de la 4T a decir no le hagan caso a la jueza? Bueno, no son los miembros de la 4T, hay casos precedentes, en donde órganos, incluso del propio Poder Judicial Federal, pues no han escuchado las determinaciones, aquí coincido con el calificativo, absurdas que han determinado algunos jueces, no son todos. Hay quien ha negado las suspensiones, ya ha dicho, la Constitución no puede ser sujeta a un control constitucional, no solamente en la Judicatura, sino en la academia, ahí está Diego Valadez, por ejemplo, muy crítico de la reforma, quien ya ha dicho vehementemente, ya no se puede controlar. Regreso al punto. Un juez de distrito, o quizá una jueza, no recuerdo el género, ordenó al Consejo de la Judicatura que no entregara las listas que la Constitución mandataba en su artículo segundo transitorio de la reforma en materia judicial, para poder desarrollar la insaculación en el Senado de la República. Y el Consejo de la Judicatura Federal tuvo que optar entre obedecer el texto de la Constitución o hacerle caso a la persona juzgadora. Y por cuatro votos contra tres determinó entregar el listado al Senado de la República. Antes de eso, otra persona juzgadora determinó que, ahí sí, un juez de distrito, el juez de la PESA, determinó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenía que integrar su sala con dos vacantes que estaban vigentes al momento de la determinación judicial y la Sala Superior no acudió a un recurso de queja. Lo que hicieron fue excluir la competencia que tenía este juez. Y retomo tu ejemplo. Lo que está sucediendo aquí es precisamente eso. Un maestro de matemáticas se está metiendo en la competencia de un maestro de civismo, por poner el ejemplo gráfico. Y yo espero que muy pronto, que esta semana, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación defienda su autonomía, defienda su competencia, defienda su jurisdicción y defienda el texto constitucional y también el artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece no sólo que el amparo es improcedente en contra de reformas constitucionales, sino que el amparo es improcedente en contra de actos de las autoridades electorales. Y hoy hay más de 140 suspensiones dictadas para que el Instituto Nacional Electoral no haga su trabajo. Ahí está esta invasión de competencias. Lo que habría también que aclarar es que en 2014, por ejemplo, Ernestina Godoy, que hoy dice que no se podía hacer esto, presentó un juicio de amparo en contra de la reforma a los artículos 25, 27, 28 de la Constitución en el tema de energético, exigiendo, entre otros, también el senador, por ejemplo, Adán Augusto, exigiendo que los jueces de distrito resolvieran sobre la inconstitucionalidad de la Constitución, porque ellos hacían un argumento, además un argumento muy bueno, lo que pasa es que depende de qué lado estemos del poder para ver cómo argumentamos, pero donde argumentaban justamente que no se puede dejar a la Constitución que se haga lo que sea con ella en violación de derechos fundamentales. Lo dijo también el exministro Saldívar cuando todavía era ministro, y justo es, a ver, si mañana este poder reformador, que se le ocurre que tiene el poder absoluto, dice que existe la esclavitud, y entonces nadie va a poder hacer eso, porque ellos dicen que no se puede hacer nada. Entonces, la verdad es que hay mucho interés, no solamente en litigantes, no solamente en juzgadores locales, también personas juzgadoras federales, se están acercando porque tienen todo el ánimo y la intención de competir. Hay otras que han dicho no, por ejemplo, el magistrado Gómez Fierro, que dijo, yo no voy a participar, yo no voy a competir, están en su derecho de repudiar, en términos técnicos o jurídicos, el derecho a participar. Otro tema, las personas juzgadoras que estamos en funciones, nos dan la graciosa concesión de estar en la lista para la elección, pues que no éramos ignorantes, corruptas, una porquería y etcétera. Pero ¿por qué es trascendente esto? Porque no resuelven cualquier cosa, van a resolver sobre su libertad personal, sobre su vida, sobre su patrimonio, sobre ese negocio que han fomentado toda su vida y que de repente llega la autoridad hacendaria y dice, te lo voy a embargar todo. Y en la reforma se le dio autonomía a la Escuela Nacional Judicial, entonces ahí vamos a tener una formación permanente. Entonces, yo invito a que no pensemos en escenarios pesimistas, este texto constitucional va a tener buenos resultados. Para concluir. Todos, porque el juicio de amparo lo que conoce es de la violación de derechos humanos por parte de las autoridades. Todos los asuntos son en contra de las autoridades porque violan derechos en un uso abusivo de este poder y entonces quiero saber cuáles se van a ganar si tendrían el Tribunal de Disciplina en el cuello. Si realmente les parecía bien la carrera judicial, lo hubieran puesto de requisitos, lo hubieran puesto alguna forma que mejorar el perfil y no que fueran solamente una licenciatura y además cinco cartas de vecinos. No es catastrófico que lleguen personas que no hayan tenido una carrera judicial. Les pongo el ejemplo de dos muy buenos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han llegado sin carrera. Uno fue el último ministro de mi estado de Jalisco, Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Lamentablemente ya falleció hace cuatro años. Un hombre profundamente conservador, de derecha, ultraderecha, diría yo. Pero no puedo negar que tenía capacidad técnica. Y el último trabajo del ministro Aguirre Anguiano antes de ser ministro de la Corte fue regidor del PAN en el Ayuntamiento de Guadalajara. Es decir, no venía de carrera judicial y dictó sentencias muy importantes. Era notario, no era juzgador. Y también tenemos otro caso, el del ministro José Ramón Cosío, quien según el propio currículum que está público en los portales del Poder Judicial Federal, fue asesor en la Suprema Corte y solamente fue secretario de estudio y cuenta menos de seis meses. O sea, en realidad no tenía una amplia trayectoria proyectando sentencias ni emitiendo juicios. Y fue un muy buen ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esos casos podemos aprender que gente muy talentosa, que quizá esté en el mundo de la notaría, de la correduría pública, de la academia, puede llegar a dictar sentencias justas, puede llegar a dictar sentencias técnicas y con una muy buena perspectiva. Gracias, Hamlet y gracias. También puede llegar Lenia. No más para que... También puede llegar Lenia. Esos son temas internos del Poder Judicial. No, lo nombró el presidente. Bueno, sí. 5, 5, 7, 1, 3, 3, 3, 3, 7. Curiosamente hay muchos comentarios, digo curiosamente porque es un tema muy difícil y nos dicen... No, 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 Loretta, directora de la Facultad de Derecho del Ibero. Su libro de Derecho Internacional Privado lleva como 12 ediciones, editado por Oxford. Una gran académica. Y Pesima Ministra. Bueno, alguna cosa es ser académico y otra es ser ministra, pero bueno. Dicen aquí, Hamlet Almaguer, solamente brilla cuando le pones ignorantes frente a estas mujeres. Hamlet se veía muy limitado, dicen aquí las personas. No respeto. Acceso a la justicia. Por Dios, jamás hemos tenido acceso a la justicia. Solo los que tienen dinero tienen ese exceso. Eso es cierto. Sí, aquí me llama la atención que casi siempre en todos los medios ponen a uno de morena y contra dos opositores. Y aquí otra cosa que me llama la atención y por eso yo no estoy con el Poder Judicial, no estoy con ellos, es porque estas dos magistradas, que merecen mi respeto como personas, se están posicionando políticamente. Mira las críticas que lanzan sobre Lenia Batre, sobre Loretta Ortiz. Si fueran objetivas ellas y no tuvieran un sesgo político, también habrían hablado de Lainez. Lainez entró directo, no tiene carrera judicial. Ese señor, Luis María Aguilar, era un mecanógrafo y metió a su hija dentista a trabajar. ¿Cómo es posible que una dentista esté trabajando ahí en cosas que le corresponden a los jurispeditos? Por ejemplo, también Hamlet habla de cómo maestros de matemáticas se quieren meter a dar clases de civismo. O sea, el hecho de que tú seas jueza, juez, no te da derecho a hacer lo que quieras e impedir. Eso se llama, es una mafia. Entonces, a los mismos mensajes lo dicen ahí, los jóvenes, el conductor está leyendo los mensajes de la ciudadanía. Ellos pueden, claman tener la razón y las invitan a todos los opositores, los invitan a todos los lugares a decir que está mal la 4T. Está muy padre. Pero salgan a la calle y pregúntenle con un papelito y un lápiz. Dos columnas, ¿estás de acuerdo o no? O, ¿nos quieres como Poder Judicial? ¿Tenemos tu confianza? No, no los queremos. Entonces, no estamos como que corriendo. Es una tómbola y muchos se les dio la oportunidad de ponerse ahí en la boleta y decir, si ustedes se creen muy fregones, pónganse en la boleta y que los mexicanos vean, no, tú sí has tenido ciertas resoluciones, yo te ratifico y quiero que te quedes. Pero como el juez Fierro era tan impopular y sabía que iba en contra del pueblo de México, ni siquiera quiso humillarse y ponerse en la boleta porque lo iban a mandar al diablo. Y así se tienen que saber esos jueces, los que saben que han hecho mal y que se creían dueños del Poder Judicial, que no les pertenece a ellos. No les pertenece porque se ponen ahí como que la carrera judicial se cortó de tajo. No, no había carrera judicial. 89% de los jueces llegan por pase directo, por nepotismo. Y el 11, solamente el 11 llegaba por mérito. Ya te hablé de Lainez, te digo, hablan de Lene Abatres. Sí, sí la puso López Obrador. Y si no hubiéramos cambiado ni una coma ni una reforma judicial, Claudia le hubiera tocado poner a cuatro. Y en el 30, al otro presidente de Morena, le hubiera tocado poner a otros cuatro y nos hubiéramos apoderado de todo el Poder Judicial. Pero no queremos eso. Dime qué opinas tú. Hasta luego.